¿Qué tal amigos? Les saluda Manuel García desde Barquisimeto, Venezuela. Hoy subiremos un nuevo video donde vamos a ejecutar el ritmo de la salsa con maracas llaneras. Espero que los recursos que utilicemos en esta interpretación sean de bendición para ustedes y que ustedes puedan ponerlo en práctica en sus interpretaciones también. Esta es la historia de una familia que luchó por su honor y su dignidad. Por la travesura de mi padre nueve meses tuve yo. Con la agonía de mi madre ella sufría por su amor. Eso no es amor, no hay cosas que se digan palabras sin darte el amor. Eso no es amor, eso no es amor, las palabras al viento vuelan y siempre sufre el corazón. Yo crecía y el trabajo que pasábamos los dos, se unía con la tristeza y la pobreza que dejó. Pero Dios me puso a los caminos, tú fue bueno, tú fue malo. Eso es todo el que quieras y afortunadamente el triunfo llegó a mis manos. Y mi madre tú reías, pues mi falta tú le hacías. Si el día que regresa, ya no llegaste, perdón, yo te lo llego. Eh, que tú creías que eras el viejo, aprieta porque el bravo soy yo. No te lo traveso, no te lo llego, calla, 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 chomón, que vengo a dejar. ¡Vengo! Eh, tú te imaginas que existe y dura, fue mi historia. No existe falta, no lo conocía, yo te lo llego. No te lo llego, tú te imaginas que por cuidar a tu estado y reputación. De tu dinastía, busca tu conciencia, ya que está vacía. No te lo llego, tú se mata, no te lo llego. No te lo llego, tú le hiciste hoy, es verdad, tu muerte para cobrar. No te lo llego. Y por eso, cuida tu conciencia. Es la historia de mi vida Ella pregando plato y ganando claridad Y sus lágrimas caían Y para los pañales ella tenía Lo que tú no sabes que para ser feliz Solo necesito amor No perdí yo ni dinero Me nego No te lo metes No te lo metes No importa Pero te sigues tu camino Porque Dios me enseñó el tío Me nego Me nego Me nego Lo que fue tu hijo Yo aquí te perdono Y aquí está allá arriba Yo no te lo ignoro Arrepiente Lo que tú no sabes que para ser feliz Y aquí está allá arriba 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 ¡Suscríbete al canal!